Desde el lunes 3 de enero, el precio de especies marinas de consumo popular como el bonito, jurel, merluza y pota disminuyeron en comparación a la semana anterior, debido a un mayor abastecimiento en mercados mayoristas de Lima y Callao, el cual alcanzó un total de 815.6 toneladas métricas. De acuerdo a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, la disminución del precio promedio de bonito fue de menos 14.3%, de jurel menos 20.0%, de merluza menos 2.9% y de pota su precio disminuyó en menos 4.3%. Al cierre del 2021, el Ministerio de la Producción a través del programa Tu Empresa formalizó a 33.654 micro y pequeñas empresas, contribuyendo a la reducción de la brecha de desempleo y generando alrededor de 40.000 puestos de trabajo y recaudación en impuestos. La región con más formalizaciones destaca Lima, con 70%, seguido por La Libertad, Loreto, Cajamarca, Moquegua, entre otras. El Ministerio de la Producción estableció las cuotas de captura de jurel y caballa a través de embarcaciones de mayor escala durante el 2022. El límite de captura de jurel es de 54.293 toneladas, mientras que para caballa asciende a 37.000 toneladas. En tanto, la primera temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca se inició el último viernes en la zona sur del litoral del país. Se estableció un máximo de 486.500 toneladas. La fecha podrá modificarse en función a las condiciones biológicas ambientales, previo informe del IMAR. El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Producción y la Agencia de las Naciones Unidas ONU Medio Ambiente, inició la implementación de un sistema de certificación de competencias laborales para trabajadores del sector refrigeración y aire acondicionado. El Ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, informó que con esta certificación se logrará que los profesionales del área se formen como expertos y aliados en el correcto manejo de los hidroclorofluorocarbonos y de sus sustancias alternativas amigables con el medio ambiente. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.